¿Eh? Vale, vamos. Esto me pone muy nervioso. Hay una salida ahí. Esto me pone muy nervioso. Hay una salida ahí. Hay una salida ahí. ¿Qué hay ahí? Está atapiado. Está atapiado. La matita es esta. Esa. Esa es la salida. 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 ¡Gracias! ¿Se cosecha una o algo? Decirlo, dale. ¿Se cosecha una o algo? Decirlo, dale. ¿Oxígeno? ¿O sea que decir? ¿Ventilación? Sí. ¿Oxígeno? ¿O sea que decir? ¿Ventilación? Sí. Vaya, ven. Vale, lo dejo aquí. Míralo, está ahí. Ven. 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 ¿Quién eres? Dime cómo te llamas. ¿Cuál es tu nombre? Demuéstrame que estás aquí. Tanta fuerza que tienes. Demuéstrame que estás aquí. Tanta fuerza que tienes. Tanta fuerza que tienes. Very, muy común. Tanta fuerza que hay en marcha. Vamos a actualizar. Tanta fuerza que te saca. Tanta fuerza que tiene que esté en marcha. Tanta fuerza que te está cae. ¿Qué es para hacer parting message? Noatten aérear de éxito. Por asiento. Ant mercado y padear. Nositing解 Änderle. Tanto está muy expecting. Que se vean claros los números, ¿eh? Súbelo así ¿Te he buscado dónde? Ha pasado una bola para la tuya ¿Te he buscado dónde? Ha pasado una bola para la tuya ¿Te he buscado dónde? ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? Dime algo. ¿Quieres que vaya? Dime algo. ¿Quieres que vaya? Dime algo. Lo mal que este está mareando. ¿Es él? Lo está chupando. Está como haciendo ping-pong. Va rebotando. ¿Estás como ven? Va rebotando. ¿Estás como ven? ¿Me llevas? ¿Quieres que me vaya? Ya. Hace calor. Pero una calor inmensa. Está aquí. ¿Estás sacando una calor? Si me hablas tan rápido, no te entiendo. Si me hablas tan rápido, no te entiendo. ¿Tienes? ¿Te has oído? ¿Estás aquí? ¿Me has oído? ¿Se ha oído? ¿Me he puesto la droga? ¿Ahora? ¿Me lo has oído? Estoy aquí. ¿Me has oído? y es por todo el oro ahora gracias 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 ¿puedes venir a buscarme? ¿vienes a buscarme? ¿vienes a buscarme? ¿dónde estás? 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 No, vienen a hacer tórticas, pero fuera, no adentro. Pues quitaron las torres, quitaron todo, lo que estaba destruido. ¿Así que realmente hayan con los militares aquí entonces? No, vienen a hacer tórticas, pero fuera, no adentro. No, vienen a hacer tórticas, pero fuera, no adentro. ¿Lo estoy llamando con un número medio, sí? Dice, perdón, me hago molestia. ¡Hostia! Dice, póname. Cuidado con moverse. Cuidado con moverse. ¿Intentas alzar un poco más la voz? A ver. ¿Acas algo? Te acabo de ver, no esperas que va hacia ti. ¿A quién? ¿Hacia él? Hacia él, hacia él. ¡Anda, vente pa' acá! No, 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 no. No, no. No. No, 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 no.